La idea es poder juntar donaciones de ropa, calzado, alimentos, elementos de colegio para distintos merenderos. En este caso, este año, la idea es poder llegar a 10 y por suerte tuvimos una gran difusión. Y pudimos cubrir hasta el momento 8 merenderos más el refugio. La campaña también sigue con los chicos de Sanriciología que están haciendo una varietés solidaria. Jessica, una vez que llegan los alimentos, los materiales, la ropa, ¿cómo hacen para poder segmentarlo y dividirlo y repartirlo? Bueno, hay un equipo, el equipo que represento es de generación. Hay médicos, psicólogos sociales, maestras, acompañantes terapéuticos. Y voluntarios que lo que hacen es, nos dividimos en grupos y cada uno cumple una función. Algunos de la parte del sector de dividir y separar la ropa y los alimentos. El otro equipo se ocupa de seleccionar e ir a visitar los merenderos y comedores para saber la situación en la que están. ¿Cómo puede colaborar la gente? El vecino puede acercar a cualquiera de todos los cuarteles de bomberos voluntarios, puede acercar su donación de ropa en buen estado, calzado, elementos también de estudio, cuadernos, lápices, elementos de cocina, también son muy importantes. Y hoy en día, si no multiplicamos, con la suma no alcanza. O sea, por eso somos el equipo que somos. Sumamos generación, vecinos en alerta, sonrisiología. Hemos decidido trabajar como equipo y cada uno en lo mejor que se desempeña, difundiendo la campaña y también posibilitando de conectar a todos con la necesidad. ¡Gracias!